Muey tu te gato jodaya banjo na esu, de u s s t t o n d o kodita khunka le u m kola y di arga do ne, que t i o koso Muey tu te gato jodaya banjo na esu, de u s t o d o n d o kodita khunka le u m kola y di arga do ne, que t i o koso